Después de la tristeza viene la alegría Después de la tristeza viene la alegría Ya tú ves como es la vida No hay quien la pueda entender Cuando menos te lo esperas Todo te sale al revés No dejes que eso te pare Vuelve y traba otra vez Después de la tristeza viene la alegría Después de la tristeza viene la alegría Viene la alegría Te robaron la cartera Y te dejaron pelado No tienes para la renta Y estás bien desesperado Pues de fe que eso aparece Aunque sea de alguien prestado Después de la tristeza viene la alegría Viene la alegría Después de la tristeza viene la alegría Viene la alegría Después de la tristeza viene la alegría Viene la alegría Enfrentaremos cosas de la vida No te desanimes Cristo contigo está Después de la tristeza viene la alegría Óyeme bien Viene la alegría Esfuérzate y sed valiente Porque los cobardes no heredarán Después de la tristeza viene la alegría Cuanto menos Cuanto menos Viene la alegría Cuanto menos Te roban la cartera Y te dejan sin nada Después de la tristeza viene la alegría Viene la alegría Oye mi amigo Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Oye si no me lo crees Preguntas a los visitor Mario Marrero Es un título Rosa Coquita Has cambiado Mi tristeza Mi lamento en baile Ay que rico Bailando me regacío Mi lamento en baile Y me olvidó Has cambiado Del pasado Mi lamento en baile Vive presente Ay no hay nadie que me quite Mi lamento en baile Este gozo Has cambiado Que yo siempre Mi lamento en baile Ahí adentro Amigo si lo deseas Mi lamento en baile Te lo recomiendo Oye si tú lo quieres Te lo recomiendo Es la cosa Has cambiado Mi tristeza La alegría Ayer me fui Pa' Puerto Rico Has cambiado Mi tristeza La alegría A doña Julia Yo me encontré Has cambiado Mi tristeza La alegría Hoy me siento En Colombia Has cambiado Mi tristeza La alegría Con Mario y Galeto Me estoy gozando Has cambiado Mi tristeza La alegría Mañana me voy Para España Has cambiado Mi tristeza La alegría Con Henry Paco Me voy a gozar Ok Y eso es Oficial Oficial Vamos a ver As cambiado Te lo recomiendo